Que no te engañe, México ganó con un penal que no era. En las últimas horas, la frase que te acabo de decir ha sido compartida por millones de personas. Lo que llama la atención es de que la mayoría de ellas es mexicana. Es decir, la crítica viene directamente a los aficionados mexicanos al fútbol. Los apasionados que gritan con los goles de la selección y que esperaran que México fuera al mundial, pero de manera justa. Algunos dicen que haya sido como haya sido. Esta es una frase incluso muy común en México. Haga sido como haya sido. Haciendo en un tono de burla, en vez de decir haya, haya. Pero los mexicanos, los aficionados de corazón, los que realmente siguen a la selección, no les gusta esto. A ellos les gusta que la selección juegue bien, que los jugadores se maten por la camiseta. Y es que hay millones de mexicanos que aman el fútbol y que les gustaría estar ahí representando a su país. Y que se partieran el alma para que México logre el sueño ni siquiera de ganar el mundial, sino de llegar al quinto partido. Pero cada cierto tiempo, la selección tiene una generación de jugadores que tienen una entrega brutal y que no se rinden. Que luchan hasta el final y que a pesar de que a veces no ganan, la gente les termina aplaudiendo por el esfuerzo. Pero hay otras ocasiones donde parece que los jugadores no merecen la camiseta. Que fueron seleccionados simplemente por algún convenio, pero que no deberían de estar ahí. Y en este contexto es lo que acaba de ocurrir. Porque México acaba de ganar un partido. Esto por vía penal. Y obviamente, cuando se juega bien, gane o se pierda, se aplaude. Pero en cambio, cuando no se juega bien, e incluso todo el mundo indica que fue trampa. Y hasta los propios fanáticos bajan la cabeza por la pena de que así no se debió de ganar. Bueno, ahí está el problema. Ahora bien, todos sabemos que cuando se juega a fútbol, sobre todo a nivel selección, se levantan las pasiones. Es por eso que cada vez que México juega contra ciertos equipos y México gana, los ataques son fuertes. Esto por los malos perdedores. Pero ¿qué ocurre cuando pasa lo contrario? Cuando incluso los mexicanos son los que le pegan fuertemente al equipo. Y son los propios mexicanos los que acusan que todo ha sido un engaño. Y que realmente la selección no debió de ganar. Y que incluso todo parece que fue trampa. Y es que México le ganó a Panamá rumbo a Qatar 2022. Pero por un polémico penal al minuto 79. El cual para la mayoría, incluso para los mexicanos, no era penal. Tras todo lo anterior, yo te pregunto. ¿Tú eres fanático del fútbol? Y si es así, viste el partido. ¿Qué opinas? Además, si eres mexicano, ¿qué piensas sobre este gol de la selección mexicana? ¿Qué ha causado tanta molestia? ¿Era o no penal? Muchos recuerdan lo que pasó en el Mundial con Holanda. Cuando un jugador hizo trampa y se comió un penal que no era. Y por eso México fue sacado del Mundial. Cuando mejor estaba jugando. Bueno, ahora pasó lo contrario. Ya por último, para muchos fanáticos del fútbol, no es haya sido como haya sido. Incluso valoran mucho a los jugadores, los cuales se les cobra una falta que no era. Ellos se levantan, hablan con el árbitro y dicen, no, me caí por error, me tropecé, pero no fue falta. Incluso todo el estadio aplaude, porque eso es el fair play, es decir, jugar limpio. Y ahí sin importar el resultado, el orgullo y el honor son mucho más grandes. Aún así te pregunto, ¿tú qué piensas? Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.